Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otra anécdota de traducción. Hace unos meses murió el científico Stephen Hawking, de quien había leído un libro traducido al español hace unos años. Con la noticia de su muerte, leí muchas de las notas que le hicieron como homenaje, y allí me di cuenta que había un error en la traducción de uno de sus libros más famosos. Se trata del libro The Universe in a Nutshell, que yo recuerdo haber leído bajo el título El Universo en una Cáscara de Nuez. ¿Por qué yo considero un error en la traducción de este título? Porque se tradujo literalmente, nutshell significa cáscara de nuez, pero se perdió buena parte del significado que Stephen Hawking dio con el título. Vamos a explicarlo con más detalle. La expresión in a nutshell se utiliza para decir que algo va a estar explicado de manera resumida, resumida, de manera simple, sin las complejidades y las complicaciones de una explicación completa. En ese sentido, el título The Universe in a Nutshell significa la explicación del universo de manera resumida, al alcance de todas las personas que no son científicas, porque este es un libro de divulgación. Con este título ya definido, supongo que la persona que iba a diagramar la portada quiso aprovechar la imagen de in a nutshell, una cascarita de nuez que se abre, para que allí aparezca el universo de manera que podría codificar el mensaje de que además de ser resumido y en pocas palabras y de manera simple, iba a ser descubierto, como cuando uno descubre la almendra de la nuez al destapar la cáscara. ¿Qué pasa cuando se intenta traducir esta expresión al español? Pues hay dos opciones, o traducirla literalmente, que es el universo en una cáscara de nuez, o tratar de traducir el mensaje original, todo lo que estaba codificado en ese título. El problema es que la parte más importante del título es que el universo iba a ser explicado de manera resumida y fácil, y eso no aparece en el título en español. Allí aparece la cáscara de nuez con la misma diagramación, un dibujo que representa el universo dentro de la cáscara de nuez, y nada más. Hubiera sido mejor decir el universo resumido, el universo al alcance de todos, el universo fácil de entender, y no el universo en una cáscara de nuez, que no significa absolutamente nada para nosotros los hispanos. Y bien amigos, hasta aquí la pequeña anécdota de traducción de hoy. Próximamente estaré trayendo más ejemplos de situaciones como esta, así que no se despeguen de esta serie con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome en Ko-fi a través de la plataforma Paypal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.